La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Como cristianos tenemos la tarea de anunciar el Reino de los Cielos que está cerca y vivirlo también. Es una de las peticiones que hace Jesús a los apóstoles, a todos sus discípulos. Y nosotros somos discípulos y misioneros por el bautismo. Nos convertimos en estos discípulos también. Somos llamados por Dios. Así como Jesús llama a los apóstoles y los llama por sus nombres. Así también nos llama a cada uno de nosotros a anunciar el Reino de los Cielos. Así el Evangelio de este día de Mateo capítulo 10 versículo 7 al 15 nos recuerda este llamado de Jesús a los apóstoles. ¿Para qué? Para enviarlos. Jesús los llama. Tienen la experiencia de compartir con Jesús, de tener este encuentro cercano. Así como también nosotros somos invitados a vivir este encuentro cercano con Jesús en la oración, en la lectura del Evangelio. Pero lo que recibimos en la oración y lo que recibimos en el Evangelio somos invitados a transmitirlo, a comunicarlo a nuestros hermanos. Por eso Jesús envía a sus discípulos. Y el Evangelio nos dice hoy que Jesús les ha dado unas instrucciones para que cumplan esta misión de anunciar la cercanía del Reino de los Cielos. Vayan y proclamen. Nosotros somos proclamadores del Reino de Dios que está cerca, que está en medio de nosotros, que nos lo comunica Jesús para que podamos ser también constructores de la paz. Una de las instrucciones que Jesús da en el Evangelio. Anuncien la paz, anuncien el Reino de los Cielos. Pero hay una particularidad en estas instrucciones, que Jesús les dice que no lleven morral por el camino. Ni túnica, ni sandalias, ni bordón. ¿Qué hacer? ¿Qué llevar? Entonces nos podemos preguntar. Confiar en Dios. En la divina providencia de Dios. Si Dios nos ha llamado, Dios nos conducirá por el camino del bien y nos proveerá de lo necesario para anunciar el Evangelio. Solo hace falta nuestra disposición, la disposición del corazón para asumir este llamado y para anunciar el Evangelio de Dios. Que haya la paz en esta casa es el mensaje que debemos dar donde lleguemos, donde estemos, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra comunidad. Recordemos entonces que somos llamados por Dios para anunciar el Evangelio. Y no nos preocupemos por qué hacerlo, cómo hacerlo, sino que tengamos la disposición de ser guiados por el Espíritu de Dios. Dios les bendiga.